¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy vamos a hablar acerca del mercado. El 65% del mercado de las casas está sobrevaluado. Salió un reporte de la revista de Fortune donde nos habla acerca de los 8 mercados donde se predice que los precios van a caer. ¿Qué está pasando con el otro 65% del mercado que está sobrevaluado? Que también pudiera tener problemas en un futuro bien cercano. Los intereses siguen subiendo. Las casas siguen subiendo en muchas áreas. Y vamos a repasar en una gráfica el día de hoy cómo el país entero se está comportando en este momento para que tú, sin importar en qué parte de Estados Unidos estés, puedas desde ahí sacar tus conclusiones de acuerdo a esta información que nos traen interactiva acerca de todo el país norteamericano. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a tomar este análisis que es bien importante de esta nueva ciudad, que ellos nos están trayendo también de las que va a caer, que ya me habían llegado muchas peticiones de esa ciudad. Es en Washington. Vamos a hacer un desglose para que veas cuáles son esos ingredientes que preparan a una ciudad para que los precios puedan caer. Ellos ya tienen una alta probabilidad de que estas 8 ciudades bajen de precio, pero no es nada más saber que van a bajar, es saber por qué y cómo debes usar esa información para que tú la puedas llevar a tu ciudad y ver si estas señales las puedes anticipar para que te prepares y no termines comprando una casa donde los precios estén al tope y luego después de que compres, baje. Mucha gente me pregunta, Franco, ¿ese es el momento donde debo de comprar? Y la respuesta ante eso, hay 3 cosas bien importantes. Debes, primero, tu situación financiera personal. Esa es número 1. Número 2 es qué precio y qué tipo de casa estás comprando. Y número 3 es en qué área estás comprando. Porque de acuerdo a esos 3 factores, tú debes determinar qué es lo que será mejor para ti. Si te has preguntado si van a caer los precios en tu ciudad y qué tiene que pasar para que eso se dé, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Hola a Franco. El día de hoy te traigo un tema bien importante, análisis. El 65% de todos los mercados a nivel del país están sobrevaluados. Ya les he traído otros reportes donde hemos hablado acerca de eso. Los intereses siguen subiendo, las casas siguen subiendo. Un gran número de personas ya está empezando a tomar estos préstamos variables para poder conseguir pagos más bajos. Hoy vamos a analizar un nuevo mercado en Washington porque es uno de los mercados que está destinados a que va a bajar para que veas ese efecto de los pagos con el interés y cómo también el tomar un préstamo ajustable. Hay ciertas situaciones bien específicas donde sí se pudiera considerar, pero por su mayoría no es un buen préstamo para la mayoría de las personas. Hay que hablar bien específicamente de tu situación financiera para poder determinar si ese es un préstamo que deberías de considerar, la diferencia es enorme en los pagos. Ahorita vamos a analizar ese mercado, vamos a ver este reporte y vamos a irlo desglosando punto por punto para que tú tomes esta información y la lleves a tu lugar donde estás tratando de comprar en tu ciudad, en tu estado, en tu vecindario y puedas sacar tus conclusiones de acuerdo a la ciudad donde tú quieres comprar. Entonces, bueno, vámonos de lleno al tema. Quiero traerte aquí el artículo para que empecemos con eso porque creo que es una parte importantísima donde creo que aquí la estás viendo ya. Nos dice que prácticamente la probabilidad de una caída en el precio de la vivienda afecta a su mercado inmobiliario local, tal como se indica en un gráfico interactivo que vamos a estar viendo aquí. Este fue un reporte de la revista Fortune, que son las que lo sacó. Creo que lo estás viendo ya y nos dice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que el plan es ejercer presión alcista sobre la tasa de intereses hasta que el crecimiento de los precios ceda. Eso es algo bien importante que quiero que estés bien consciente de esto, lo que te están diciendo ahí. Te están diciendo que ellos van a subir los intereses a toda costa, hasta que los precios cedan, hasta que el mercado ceda, hasta que el crecimiento de los precios en las casas baje. Ya te lo están diciendo ahí y quiero mostrarte esto porque creo que es bien importante que lo veas. Acuérdate que una cosa es súper clave cuando estás haciendo análisis, cuando estás viendo las probabilidades, tienes que tener las herramientas más adecuadas para poderte ayudar, que no simplemente estés dejándote llevar por lo que se escucha, sino la realidad y basarlo con fundamentos. Este artículo que te voy a compartir o esta página que te voy a compartir es la que nos dice cuál es la probabilidad de que esto, aquí te dice el Federal Rate Monitor Tool, que esta es una herramienta que te ayuda a monitorar el seguimiento de los tipos de interés de la Reserva Federal. Y aquí nos dice, para que tengas una idea, que nos faltan dos días, 16 horas y 4 minutos para cuándo va a ser la decisión de lo que van a subir la tasa. Y te dice prácticamente aquí, te lo dice muy claro, que están pensando subir de 0.75 a 1%, que es el 100% de probabilidad que es lo que va a pasar, que es lo que le van a aumentar. Aquí te dice las tres posibilidades que hay. Y esto lo he estado checando, ha cambiado de día a día. Pero bueno, ahí ese es el primer punto. Me han preguntado, Franco, por qué han subido tanto los intereses, si la Reserva Federal todavía ni siquiera le subió. Aquí está el primer cambio que hicieron con sus predicciones, con lo que han estado diciendo. Inflaron el mercado de alguna manera artificialmente, porque lo que están diciendo, ellos habían dicho que el interés iba a subir seis veces este año, iba a subir 0.25%, un cuarto de punto. Y de ahí cambiaron su historia hace una semana, hace una semana y media aproximadamente, que iba a ser medio punto. Ahora ya te está diciendo lo que es el consenso de todos los analistas del 0.75 a 1%. Un cambio radicalmente distinto a lo que habían dicho, pero está respaldado por lo que está diciendo ahí el presidente de la Reserva Federal. Que con eso, ellos tienen todo el poder para seguir aumentando ese interés hasta que los precios se estabilicen. Entonces, mucha gente me dice, Franco, ¿eso es verdad? No, no es verdad. Es una garantía que te lo van a poner. Recuerda que eso es bien importante, que hagas caso a lo que te están diciendo los pronósticos basados a los hechos, para poder ayudarte a que determines qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a continuar con el artículo. Dice que históricamente hablando, es manual de lucha contra la inflación. Es prácticamente difícil de sentir el mercado, donde las tasas hipotecarias al alza pueden hacer que los compradores de vivienda pierdan rápidamente el precio o que bajen. Pues eso ya empezó a suceder. El jueves, las tasas hipotecarias fijas por medio de 30 años alcanzaron 5.1% frente al 3.1 de diciembre. Un prestatario que obtuvo una hipoteca de 500 mil dólares a una tasa del 3.11 debería pagar 2.138 por mes. A una tasa del 5.1, este pago mensual de su hipoteca a 30 años aumentó a 2.718. Estamos hablando de 620 dólares más en lo que son los pagos. Ahora, chequen esto porque desde aquí es donde tienes que empezar a agarrar los hechos que te están dando y luego ya interpretarlos a tu realidad. No sé para ti, pero 618 dólares, 620 dólares es un gran, gran brinco en pago de lo que mucha gente estaba teniendo las estimaciones hace cuatro meses, en diciembre. Te están hablando aquí de lo que ha subido el interés. En diciembre estábamos haciendo préstamos con el 2.7, 2.9, 3%, 3.11. Ahorita 5.11 y no ese es el interés, ya subió más de ahí. Entonces, ¿qué les he estado diciendo a todos mis clientes, a toda la gente que hace consultas conmigo? Ahorita tienes que prepararte. La realidad de esta situación es tienes que figurar tus pagos al 6% y realmente ver si desde un pago al 6% puedes con los pagos, te conviene comprar de acuerdo a tu situación financiera. Ponte que a lo mejor lo consigas más bajo, pero tienes que estar preparado. Te recomiendo, si no lo has hecho, que hables con tu prestamista, si estás buscando, estás calificado. He tenido consultas esta semana pasada donde la gente no tiene idea de lo que ha pasado. Sí saben que los intereses han subido, pero no se han puesto a hacer ese análisis de cuánto les va a brincar el pago y están asustados cuando ven la diferencia, que cambia completamente la situación. Entonces, como te digo, eso es crucial que lo cheques, porque desde ahí, bueno, pues va el mercado. Esto lo va a frenar. Ese aumento que hubo del 20, 30% en muchas áreas del país, que continúa en muchos lugares, se va a detener. Es parte de una realidad, es parte de un ajuste. Mucha gente me dice, Franco, acá donde yo estoy no han bajado los precios, no baja nada, las casas se siguen vendiendo igual de rápido. Pero recuerden, este efecto tarda 4 a 6 semanas en llegarle a todos los rincones del país. Entonces, tengan muchísimo cuidado si están en un punto ahorita donde quieren comprar o ya están ahí comprando para que se protejan. Y vamos a hacer ese análisis ahorita para que veas cómo tú puedes identificar si tu mercado está sobrevaluado ya, 65% de todo el país está sobrevaluado. Pero qué tan elevado está comparado con lo demás y dónde, donde pudieran bajar. Aparte de las 8 ciudades que les voy a compartir, que son las que ya están pronosticadas a hacerlo. ¿Cómo debes de tomar esa información? Bueno, vamos a continuar con el artículo. Si bien el rápido aumento de las tasas hipotecaras sin duda ejerce una presión a la baja sobre el mercado de la vivienda, no significa que los precios de las viviendas estén a punto de desplomarse. También ahí te lo están diciendo. No es que como que todo el mercado vaya a completamente fracasar. No es el caso. De hecho, todas las firmas inmobiliarias importantes con un modelo de pronóstico publicado publican, incluidas Fannie Mae y Silo, todavía predicen que los precios de las viviendas subirán aún más este año. Los expertos de la industria le dicen a Fortune el impacto económico causado por el aumento de las tasas hipotecarias puede hacer que el valor de las viviendas caiga en algunos mercados inmobiliarios sobrevaluados. Entonces, ¿para qué estás aquí el día de hoy? Para ver dónde están esos mercados, cuáles son y qué es lo que debes de hacer para que no te dejes caer en esa situación donde compres en la punta y luego empiecen a bajar los precios. Vámonos de lleno también para que veas lo que está pasando en este momento con los intereses. Te lo voy a mostrar porque los intereses, como ya les dije, están cambiando mucho. El juego para muchos está siendo algo que realmente tienes que tener muchísimo cuidado al trabajar esto, al buscar tu interés o lo que quieras hacer. Pero desde aquí, desde este punto vas a tener la visión un poco más clara. Vean aquí, llegamos al 5.45. Bajó. Ahorita está otra vez al 5.41, ¿no? Y recuerden, siempre me gusta checar para que vean lo que ha estado pasando como el patrón en los intereses. Van así a la alza. Hasta dónde podemos llegar realmente no se sabe. Pero bueno, ahorita vamos a aplicar esto directamente en el mercado que les voy a traer. Pero chequen aquí 5.41 el interés fijo de 30 años comparado con 4.88 por ciento en el FHA y luego 4.38 por ciento para los precios del préstamo variable este que mucha gente está usando. Que les tengo un video que habla acerca de ese préstamo, de cómo funciona, que quiero estar seguros de que sepan acerca de ese video para que ahí lo chequen. Vean este video. Aquí te voy a dejar el enlace. Ahí te habla específicamente de cómo trabajan esos préstamos variables. ¿Quién los debería usar? ¿Quién no? En la mayoría del tiempo no los recomiendo que los uses porque son bien riesgosos y pueden causar que después el pago te brinque de un de repente y no estar preparado para eso. Entonces, checa el video. Ahí puedes darte una idea de lo que se está viendo. Pero bueno, de acuerdo a lo que están diciéndonos aquí con los intereses, vámonos directamente al análisis que les traigo de una de estas ciudades para que las veas. Esta es una de las ciudades que está pronosticada a bajar de precio, que ya nos dijeron. Y es aquí en el estado de Washington. Me voy a acercar un poco más para que la veas. Esta es una ciudad que se llama Mount Vermont, que está en el estado de Washington. Y esto te va a ayudar para que entiendas cuáles son las características que llevan a una ciudad a que completamente cambie la característica de un mercado que ha ido a la balsa, al que llegue al punto y al que luego empiece a bajar. ¿Y por qué están diciendo eso? Entonces, primero quiero que chequemos esto. No pude encontrar nada. Me tuve que ir hasta un precio de 800 mil para que salieran 60 propiedades en esta área. Entonces, es un precio que está carísimo. Pero chequen, son precios entre 500, 600. Empecé a buscar, como siempre lo hago, para ver si hay alguna propiedad que tenga algún descuento. Y pues bueno, te puedo decir que aquí encontré una que le bajaron 25 mil dólares el 22 de abril de 650 mil, que la vamos a estar repasando en un momento. Y prácticamente esa es una. Y luego te encontré una más que te la voy a mostrar para que la veas aquí mismo. De 665, donde le bajaron 30 mil a este precio. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que estar revisando. ¿Cuál es la tendencia en el mercado? Vámonos de lleno a que veas esta casa, que es 650, donde el precio le recortaron 25 mil dólares el 22 de abril. Rápidamente, para que tengas un concepto de la propiedad, es una casa que está en buena condición. Se ve que está bien, bien cuidada. Bueno, esas son las fotos de la propiedad. Y se ve que tiene un terreno también grande. Esta propiedad ahorita vas a ver, la estuve revisando. Y bueno, pues la condición de la propiedad quiere decir mucho. Pero vamos a decir que es una casa típica. No es nada del otro mundo. Tiene afuera, pues es un terreno grande realmente. Y luego acá atrás tiene otra como choza ahí. Pero bueno, esa es la propiedad. Y la característica es que son cuatro recámaras, dos baños, 1947 pies cuadrados. Pero quiero que chequen esto, porque desde aquí empieza a dar el valor, la idea de lo que ha pasado en este mercado. Como te digo, hay 65% de los mercados sobrevaluados, que este mercado en enero del 2020 estaba en 486 mil. Y se fue hasta un tope realmente de 742. O sea, chequense eso, 742. Ellos ya le están bajando el precio, porque no están realmente vendiéndola, ¿no? Y bueno, ahí te puedes dar la idea. Le bajaron el 3.7 por 5. Lo habían puesto a 675. Basado a los comparables. Siempre todos tienen que checar eso con los comparables para que te puedas dar una idea de lo que se está dando. Chequen 618 a 683. Es la estimación y 650 es lo que la tienen ahorita, ¿no? Y bueno, recuerden, parte de lo que se tiene que hacer con esto es ver los costos mensuales para esta propiedad. Chequen esto. Estuve haciendo los números y estaba que no la creía. Con el 5% ocuparías 32 mil 500. Más cuánto, otros 10 mil dólares para costos. 40 mil dólares. Ya vimos que el interés está al 5.41. Y el pago 4 mil 637. Ahora comparado con un préstamo FH, rápidamente 650. El interés del FH está poquito menos. 4.88. Y te queda ahí el pago 4 mil 708. Es una casa básica. No estamos hablando de nada de la gran cosa, del otro mundo. Nada. Y recuerden, bueno, ¿cómo se sabe si la casa conviene? Si es algo que valga la pena. La renta. ¿Cuánto está la renta? 2 mil 499 la renta. Comparado con 4 mil 700. O sea, estás hablando de 2 mil 200 dólares más de diferencia en los pagos. Claro que ese mercado está sobrevaluado y claro que van a bajar los precios. Voy a estar monitorando lo más para que puedan ver realmente la realidad. Ahorita les voy a mostrar el artículo. Este también que nos llegó de Yahoo Finance, donde nos dice. Ahorita déjame te lo pongo para leerlo, porque también desde ahí te va a ayudar mucho a que veamos cómo esta es una barbaridad lo que se está viendo en diferentes mercados. Pero aquí nos dice que Freddie Mac dice que muestra la hipoteca de tasa de 30 fijos a 5.1. Ya viste que está más, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice que está pasando? La combinación del rápido crecimiento del precio de la vivienda y el aumento más rápido en las tasas hipotecarias en más de 40 años finalmente está afectando la demanda de la compra. Eso lo dijo el economista jefe de Freddie Mac. Los compradores de la vivienda que navegan por el entorno actual se la arreglan de varias maneras, incluyendo el cambio a hipotecas de tasas ajustables, que ya les dije que eso no lo recomiendo que lo hagan, alejándose de las costosas ciudades costeras y buscando suburbios más asequibles. Esperamos que la disminución de la demanda suavice el crecimiento del precio de la vivienda a un ritmo más sostenible a fines de este año. Ok, ahí te están diciendo ahorita todo lo que viene, los intereses que van a seguir subiendo. Vamos a ver, esta semana vamos a estar bien atentos. Nos quedan unos cuantos días para que eso suceda y qué es lo que va a pasar. Hay que estar al pendiente de todo eso para ver cómo están cambiando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Debe de haber un ajuste, una corrección en los mercados. Ya te lo están diciendo y recuerda, tienes que hacer tu interpretación lo que se está viendo en tu mercado de acuerdo a esta información, cómo la puedes tomar. Si estás viendo precios súper elevados donde la renta no cubre los pagos, no hay ninguna manera que esto tenga sentido con dos mil dólares más de poder pagar un pago que una renta. Nunca convendría un mercado como esos. Si los llegamos a ver eso en tu mercado, lo llegas a ver. Esa es una de las señales importantísimas. Se está saliendo de balance. Algunos mercados todavía se puede encontrar, pero muchos mensajes me llegan donde dicen Franco, acá donde yo estoy no le vemos nada a esto, no le vemos la punta. Los precios siguen arriba, los pagos siguen arriba. Llega la gente, compra en efectivo, paga más de lo que las casas valen. Y hay un efecto de que la gente que en estos estados donde se están súper inflando los precios no está ganando más dinero, no están ganando más en sus sueldos. Los que están inflando los mercados son los inversionistas, la gente que llega de otros estados que traen efectivo porque vendieron su casa altísima y acá pueden comprar en efectivo y ni siquiera conocen bien el mercado a donde se están cambiando. Vamos a hacer más videos acerca de eso porque creo que es importante, pero dime por favor acá en los comentarios si donde tú estás lo que ha inflado el mercado son inversionistas o gente que está llegando de otros estados pagando efectivo por las casas o si has perdido ofertas porque están comprando en efectivo. Déjamelo saber en qué estados son esos. Eso es parte de uno de los factores que recuerda son los que pueden llevar a este cúspide. Te voy a enseñar cuáles son esas ocho ciudades que nos están diciendo que van a caer. Te puse una, pero vámonos directamente a continuar este artículo para que lo veas. Los expertos de la industria dicen que el impacto económico causado por el aumento de las tasas situpacueras puede hacer que el valor de las viendas caiga en algunos mercados inmobiliarios sobrevaluados. Para comprender mejor qué mercados inmobiliarios regionales podrían experimentar una caída en precios, Fortune contactó a CoreLogic, que es la agencia que se dedica a hacer la investigación inmobiliaria, y ellos hicieron, nos proporcionó una evaluación de cerca de 400 estadísticas de las ciudades metropolitanas. Y checa lo que nos dijeron. Esta es la manera que lo hicieron, colocó los mercados inmobiliarios en un 5 categorías en función de la probabilidad de que los precios de las viendas en ese mercado bajen en los próximos 12 meses. ¿Y qué fue lo peor? El elevado, más del 40% con probabilidad de una caída de precios. Alto del 30 al 40, medio del 20 al 30, y bajo del 10 al 20, muy bajo del 0 al 10. Entonces, bueno, esa es la tabla con la que la están checando. Me llegan recados y me dicen, Franco, acá donde yo vivo no han bajado. De acuerdo a esto, quiero que veas, ahorita vamos a enseñarte el mapa de todo el país, y tiene, está de diferentes colores para que puedas ver donde hay gran probabilidad, donde no hay tanta, y donde pueden caer los precios. Y para que de ahí tú me mandes y me digas exactamente cómo lo ves, de acuerdo a tu estado, lo que se está viendo en tu ciudad. Porque inclusive en un estado no es a nivel todo el estado, es dependiendo de dónde estés. Pero bueno, vámonos a entrar de lleno para que veas el mapa y puedas checar. Esas son las probabilidades donde los precios están elevados y van a estar cayendo. Recuerda, el 65% del mercado está sobrevaluado. Y aquí puedes meterte, y te digo, te voy a dejar ahí el enlace para que lo cheques, pero aquí puedes meterte directamente a la aplicación para que cheques tu lugar, donde vayas a ver un poco más de los cambios. Bueno, ese es uno. La otra cosa que nos dice, entre los 392 mercados inmobiliarios regionales que midió CoreLogic, coloca el 86% en probabilidad muy baja. Ok, ya sabemos eso. El 1% en una agrupación alta. Mientras tanto, que CoreLogic colocó solo el 2% del mercado elevado. Los mercados en el grupo elevado, las probabilidades más altas de una corrección incluyen a Hartford, Kalamazoo, Lewison, Maine, Monte Vermont, Washington, Moscow, Michigan, Olympia, Washington, Salem, Oregon y Honolulu. Y el aumento de las tasas hipotecarias, CoreLogic aún cree que las posibilidades de que los precios bajen en el 2012 son bastantes bajas. O sea, ellos todavía están manteniendo su postura, que yo no estoy de acuerdo con ellos, porque la firma de investigación de bienes raíces señala el ajuste entre el inventario y la fuerte demanda de los compradores es parte de lo que sigue afectando. Eso también se refleja en su pronóstico nacional durante los próximos meses. Ya les había sacado un reporte de ellos que ellos creen que va a aumentar el 5%. Sin embargo, eso no significa que CoreLogic considere saludable el auge del mercado inmobiliario. CoreLogic también calculó si los niveles de ingresos locales pudieran respaldar los precios de la vivienda local. El hallazgo dice que el 65% de los mercados inmobiliarios regionales están sobrevaluados. Y desde ahí, bueno, ya lo estamos hablando, ya lo habíamos hablado. ¿A qué se refieren? Que los ingresos no han aumentado al ritmo que las casas no han aumentado. Les voy a decir rápidamente, en Texas ya se está viendo este fenómeno. La gente que tiene una casa que la tenía de 5 o 6 años atrás y vieron esta alza en los precios, que tienen un ingreso estable donde son ya retirados o gente ya mayor que tiene su dinero que recibe del seguro social. Y aunque ya la casa casi la tenían pagada, pero si la casa te aumentó un 30% en valor en un año nada más. Imagínate lo que te van a aumentar los impuestos, porque los impuestos los figuran sobre el valor cada año. Esta gente que tiene ingresos fijos ya no puede pagar esas casas, porque no es que tengan pago si el pago lo tienen muy bajo de la casa, pero lo que son los impuestos se les triplicó en muchas veces. Entonces es algo que va a empezar a afectar diferentes partes del mercado. Y aquí te lo están diciendo ellos. Vamos a terminar el artículo para que veas dónde es donde dicen que es esa probabilidad. Eso incluye todos los mercados importantes en estados como Arizona, Florida y Texas. Solo el 9% de los mercados inmobiliarios regionales en CoreLogic los considera infravalorados. O sea, que son menos de los que tienen todavía buena oportunidad, que están valorizados en menos de lo que el mercado realmente puede apoyar. El 26% obtiene una etiqueta de normal. Y chequen esto. Aquí te dice todo lo que está sobrevaluado. Ya lo estás viendo aquí. Todo lo que está en rojo. Lo normal es lo que está aquí como en morado. Y lo que es undervaluado es infravalorado. O sea, no le valoraron lo que es. Y ahí lo puedes ver para que tengas el mapa. Te voy a dejar aquí el enlace para que los cheques. Pero vean, hay lugares como Hardwork Concord, que no está valorado lo que debería estar. Aquí, bueno, pues otros lugares que nos dicen. Pero ahí lo tienes el mapa para que te digo, te lo voy a dejar ahí para que lo cheques. Y vámonos a terminar el artículo. Dice que cada vez más los expertos de la industria están alentando el aumento de las tasas hipotecarias para frenar los niveles insostenibles del crecimiento de los precios de la vivienda. Y bueno, te dice aquí que les gustaría ver que las tasas hipotecarias altísimas hicieran que algunos compradores de vivienda pausaran en su búsqueda. Si eso sucede, el inventario finalmente podría obtener el respiro que necesita para aumentar nuevamente. Son demasiadas personas persiguiendo muy pocas casas. Necesitamos desesperadamente un respiro. Y bueno, eso, bueno, de alguna manera te están diciendo ahí que esta gente que a medida que ellos van a seguir subiendo el interés que ya está ahí programado, va a llegar un punto donde mucha gente se haga hacia atrás y digan, sabes que ya no puedo. Y yo digo que eso es algo muy inteligente de la gente que sepa que no porque ya te dieron la casa o porque ya hay otra vez una oportunidad, aunque los precios bajen poco, pero si los intereses siguen subiendo, los pagos se van a desfasar increíblemente. Ya estamos viendo lo que pasó. 620 dólares en prácticamente cuatro meses de diferencia. Si sube otro punto más, estás hablando de otros 300 dólares más en los pagos. ¿Dónde tienes que pintar tu raya? ¿Dónde tienes que determinar cuál va a ser ese precio máximo de casa que vas a pagar? Tienes que hacer ese análisis financiero para saber cuál es el punto para ti donde ya dices ya no, porque desde ahí puedes horcarte con esos pagos. Tienes la opción de bajarle el precio de la casa que estás buscando. Y también te voy a dejar aquí este video que creo que es importante que lo cheques porque nos habla acerca de eso. Aquí te lo voy a poner en enlace exactamente los precios de las casas. ¿Cómo los quién les está poniendo el precio a la casa? ¿Cómo les están determinando el precio y cómo deberías de tú interpretar? Esa es una realidad que está afectando el mercado, que tienes que saber realmente quién le pone el precio, cómo está lo de la oferta y la demanda y cómo acomodarte de acuerdo a tu vecindario, de acuerdo a lo que se está viendo. Y recuerda, si no tienes alguien que te ayude a hacer ese análisis financiero personal, con mucho gusto te vamos a dejar ahí un enlace para que agendes una cita con nosotros. No importa en qué parte del país en Estados Unidos estés, te podemos ayudar para que realmente descubras cuál es ese punto, el punto donde debes de poner esa raya y ya desde ahí generar un plan de compra que se vaya de acuerdo a tus necesidades. El mercado va a seguir cambiando. Eso no tengas duda. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto van a bajar las casas en algunos mercados? No vamos a ver que bajen. A lo mejor se alenta un poquito, pero no van a bajar. ¿Cuál es ese mercado? Hay que determinar todo eso, pero todo desde tu análisis financiero. Te lo voy a recomendar mucho, que si no te han checado el crédito, que si no has visto los pagos, la diferencia, que lo hagas ya para que tengas esa raya final. Y recuerda, si es hasta el final del video, no te has suscrito al canal, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, que nos dejes ahí un comentario, que te suscribiste en el canal. Yo personalmente choco todos los mensajes, te lo voy a contestar. Y también dale like al video si te está gustando este tipo de videos para que YouTube lo siga difundiendo. Le llegue a las personas que más lo necesitan. Realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Les deseo buena suerte en la búsqueda de su casa. Que estén bien. Bye, bye. Bye.